¡Hey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarkanMex y bueno chicos pues bienvenidos al review de mi subfusil favorito y como saben es la MSMC y bueno, quizá no es el subfusil mejor o el más dañino o más letal, pero es el subfusil al que más aprecio le tengo, más adelante hablaremos en otro vídeo sobre cuál es técnicamente el mejor subfusil que ya muchos sabrán y me imagino que ya todos tienen idea de cuál será, pero en esta ocasión estamos hablando de la MSMC y bueno chicos les tengo que decir que en este arma me provee absolutamente todo 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 porque yo me quería sacar de la nuclear o bien con el N94 o con la MSMC pero con el arma que más lo intenté fue con la MSMC, así que provee absolutamente todos los accesorios desde la mira reflex que es básicamente la mira sencilla, la normal de punto rojo hasta la mira M que es la que puedes ver a los enemigos si están quietos y pues me provee absolutamente todos los accesorios, así que bueno comenzamos con la mira reflex, yo casi nunca 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 se la pongo, quizá al principio la probé un poco pero de ahí fuera jamás la volví a utilizar y este arma me va súper súper bien sin una mira reflex o cualquier otra, es absolutamente imprescindible esos accesorios, perdón prescindibles, la mira láser va bastante bien sin embargo no acostumbró disparar con esta arma desde la cadera porque me gusta disparar apuntando ya que es precisa aunque lamentablemente con la última utilización la fastidiaron muchísimo, la aumentaron el retroceso y le disminuyeron el daño así que por eso no utilizo demasiado la mira láser ni disparo desde la cadera tampoco el silenciador algunos me han dicho que va bien ahora ya con el silenciador que ya se acostumbraron pero la verdad a mí me decepcionó bastante me dejó mucho que desear la última actualización así que decidí ya no poner el silenciador sino ir siempre con empuñadura bueno eso lo veremos más adelante la recarga por lo chicos ese es el accesorio que siempre 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 llevo o bien la cargador pro que es básicamente para tener más balas pero casi siempre uso la recarga porque como saben es para recargar más rápido y también un accesorio que le pongo la gran mayoría de las veces es la empuñadura y esto es básicamente para que digamos contrarrestar un poco todo lo que fastidiaron a este arma en tema de retroceso desde el fundado pues casi no se lo pongo las balas blindadas pues es únicamente para atravesar paredes y demás la verdad no voy a describir un accesorio en eso cañón largo va bastante bien sin embargo no quiere decir que vayas a matar a los enemigos con dos balas o con tres de lejos pues no pero va bastante bien ya les digo la mira de buscadores blancos es así creo que jamás utilicé de hecho es la mira que más odio y que hay a imitar unos recuerdos horribles especialmente cuando se pueden acampear con las line machine guns que son las metralladoras ligeras bueno la culata pues obviamente te mueves súper rapidísimo que así parece que vas corriendo mientras vas apuntando el cargador pero ya les digo va bastante bastante bien utilizo ese o la recarga pro el hip disparo pues obviamente hace que sea el arma más precisa pero me gusta mucho más que vaya así normal fuego rápido va bastante rápido esto sí pero como digo a mí me gusta que vaya este arma normal me parece perfecta como está o sea la cadencia lo rápido que dispara y bueno chicos la mira e m perdón e m m la he utilizado especialmente en search and destroy o sea buscar y destruir y no se mueve demasiado es bastante precisa usando este este accesorio de la mira e m m sin embargo pues no te lo recomiendo muchísimo a pesar o bueno si solamente te lo recomiendo si vas en buscar y destruir o alguno de esos juegos donde de esos juegos donde tengas que ver dónde están los enemigos y demás así que bueno nada chicos espero que les haya gustado este review bastante bastante extenso y bueno que no se hayan aburrido que les haya ayudado por supuesto cuáles son los accesorios que más recomiendo yo pues básicamente puñadura recarga pro y si acaso la mira láser así que pues nada chicos yo me despido soy marcanmex por favor votar el vídeo agregar a favoritos y suscríbanse si no están suscritos así que nos vemos en el próximo vídeo adiós